muy buenas a todos bienvenidos a un nuevo episodio de elden ring oye bien dónde está bien dónde está vieron pero qué pasa compañero vieron dónde te habéis escondido dónde estabas detrás de ti imbécil vale perfecto bueno como recordaréis en el anterior episodio fue un día un día en la oficina matando a muchos enemigos nos cargamos a cuatro voces estuvimos en la zona putrefacta zona que la verdad es que odie bastante y bueno nos cargamos al boss de esa zona los principal de esa zona como se llamaba ese la oruga esa rara de colorines esto a stelo algo así vale pues nada vamos a seguir según bien os pongo el mapa para que lo veáis estamos otra vez en como el inframundo vale la zona de abajo y vamos a hacer como una misión de rani no por lo que me has dicho y bueno primero acabaremos la zona que empezamos el otro día pero hay que interactuar con esta hoguera para luego poder hacer la misión de rani venga o sea habría que hablar con ella no ahora tengo que como que hablar con ella no vamos vamos a antes de que hables aquí cuando llegamos aquí había un objeto que era una miniatura de rani y ahora puedes hablar con ella a vale por eso me sale aquí esto no si es como un walkie talkie ya no ha dicho nada de volver a hablar tienes que hablar varias veces ahora porque somos tercos ¿O es posible tu hábito de hablar con doles? Bien Bien No esperaba que ningún sol me reconozca en este caso Pero ahora que el gato está fuera de la boca No puedo permitir tus frídeos Performe para mí un servicio como recompensa Eliminate las sombras funestas Sombras funestas Joder, nos tiene un poco sometidos A ver, vuelve a hablar Vale, ya está Y vamos a hacer lo que nos pide Vale Pues vamos a acabar con unas sombras oscuras Vale, porque lo que estuvimos hablando con Bjeru Como ya os he dicho en varias ocasiones Él ya se ha pasado el juego, el jugándolo solo Y bueno, hizo el final básico, ¿no? El estándar, para decirlo Por decirlo de alguna manera A mí me gustaría, seguramente Vamos a intentar hacer las misiones de Rani Porque podemos hacer otro final que no es el habitual Y a mí me haría ilusión Porque además así también Biel podría desbloquear este final Y hombre, ya que esta aventura las hemos hecho juntos Y sin él no sería posible Porque él es la guía de este juego, sin duda Pues a mí me haría ilusión Así que vamos a hacer estas misiones que nos pide ¿Vale? Y seguramente elegamos Cuando nos den la opción de elegir el final Pues lo más probable es que elegamos ese final Pero bueno, vamos para allá No es hacia aquí Vale, perfecto Perfecto Hay que viajar Sí ¿Dónde vamos? Al lago de la putrefacción Ostras, no me jodan Pero a la de arriba ¿Este? Sí Cuenca de la cascada Sí, eso es Vale, ya no hemos de ir por la putrefacción, ¿no? Para entendernos Vale, vale Pues mejor porque si no Menuda gracia Vale Bien Te sigo, ¿eh? Sí Vale, otra vez aquí los amiguitos Que había las 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 hormigas, ¿no? ¿Pasamos de ellas o...? Ah, no, mira ahí No, ah, estos pasamos Pasamos, vamos, vámonos Uf Que va, que pereza, tío Ni de coña Vale, aquí debería aparecer un invasor Ahí sí Véralo Uf ¿Es este? Era el lobo El lobo protegía a la... Ah, sí Pero ahora ya no Nos ha traicionado Bueno, ya te lo explicaré Vale Es difícil, ¿eh? ¡Hurro! Lo distraigo, lo distraigo Pues suerte que lo has distraído Porque si no me... Me fulmina ahora, ¿eh? Es fuerte Sí que es fuerte, sí Juego Bien, bien Vamos, bien, bien Vamos Bien Gracias Ha sido más complicado de lo que imaginé Por favor, no Ahora por fin puedo presentarme ante ellos Esto es una despedida, cariño Uf Diles a Vladid y a Iji que los quiero Vale Tenemos una llave, ¿no? Ya la usaremos Ya la usaremos Bien Vamos a acabar la zona Bueno, podemos hacer la misión ya Lo que tú quieras Lo que ves Bueno, sí Vamos a acabar la misión de Rani Venga ¿Por dónde vamos? Hay que ir ahora a la Academia de Raya Lucaria Vale Espera Ah, está más abajo Más abajo ¿Está aquí, no, la Academia? No, no, abajo Ahí Ahí, ahí en el medio Esto, ¿no? Sí Y hay que ir a la que tiene como una persona al lado Esta Sí Venga, vámonos Será por Por runas, ¿eh? Y por puntos de De viaje rápido Uy Muy bien Mírala Vamos a hablar con ella No, no hace falta Ahora yo quiero hablar con ella Vamos a hablar con ella Va Ah, no, no, no quiero Vale, vete Vale, aquí en esta sala hay un cofre Aquí está Y la llave era para el cofre Sí Madre mía A ver, ¿qué hay que esconde? Tienes que aceptar Anillo de la luna negra No hay que ponérselo ni nada Vamos a ver qué hace, ¿no? Al menos Ahí sí, perdona Anillo del juramento de frío de la princesa lunar Rani Vale Bien Ahora tenemos que volver a viajar Venga A las profundidades Y justo debajo del lago de la putrefacción ¿Este? Más abajo No, no, más abajo Ah, aquí Eso Aquí es donde luchamos Ah, aquí es donde el astel Correcto El boss principal de la zona Sí, sí Y había una puerta sellada Que ahora ya podemos abrir Que es aquí delante Oh, tío Este sí, ¿no? Bueno, pero en general Porque yo no lo hice Sí, sí Para hacer el juego Es que te acuerdas de todo, tío Yo tengo una memoria de pez Y tú, en cambio, tío Te acuerdas de todo A ver ¿Dónde vamos? Aquí no te puedes caer Ah, mira Vale Si abres el mapa Sí Estamos en Liurnia Sí Aquí encima de una montaña ¿Dónde hemos de ir? Pues hacia adelante ¿Dónde? Pero... Ah, vale No, no Sígueme, sígueme Vale, vale Digo, no sé si es que Hemos de hacer otro viaje rápido No, no Ahí va la concha Vale, aquí también nos encontraremos Al dragón ese que desapareció Aparecerá aquí Oh, pues vamos a acabar con él, ¿eh? Sí Pero primero vamos a ir a esta iglesia Ah, va Vamos a pillar ¿Vamos, bien? Sí De cargarte a tambor A toda la familia de Bambi, tío En verdad, ¿eh? Ve la luna Sí Mira, aquí está Pues vamos a por él ya, ¿eh? Sí Tiene vida, ¿eh? Tiene vida Le voy a dar yo vida Me cago en su 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 vida Me he matado ¿En serio, tío? De un golpe Le he perdido, tío Vente, vente para aquí corriendo O volviendo No puedo, no puedo Claro, claro Voy a saltar desde aquí, bien Es que tiene mucha vida Salto Mira Si es que hay En la cara Le quitamos mucho más Claro Pero Mira Lo tengo aquí, ¿eh? Vale Voy a hacer otra vez ¿Dónde está? Ah, míralo Hostia Me dio Me está destrozando ahora Sí, sí Si no pasamos de él Y ya lo haré Bueno, voy a intentarlo, ¿no? Antes de que me mate Hasta que me mate Sí, sí Te digo que es muy fuerte Oh, bien Aquí la ha matado Y no ha sido a mí ¡Hola, hola! ¡Hola! Los trampa, ¿eh? Mierda, fallé ¡Ah! ¡No te vayas, cerdo! Nada, nada Imposible Pasaremos de él Y entraremos en la iglesia Mierda O sea, que tengo que pillarme Las runas, ¿eh? Sí Eso sí, ¿eh? Me da igual donde aparezca Vale Y entro por ahí Por aquí detrás Yo Yo he de entrar por delante Vale Estoy Me dio una gracia Pues mira Ahora la pillo Sí No puede entrar No puedo descansar Y todo Hasta la mañana Bien Vale Vale, creo que es por aquí Espera, que pillo esto bien Un momento Sí Es Es Kirlas de luz ¿Se tira ¿Me tiro por aquí? Sí Va A ver ahora Esto yo no sé Dónde lleva Bueno, pues vamos a investigar Qué bien Es la que enciendo la linterna Vale ¿Se puede hacer eso? Compramos una en Kaelit Ah, vamos con la tuya, ¿no? Ya está Sí Pues oye, está muy bien Lo de la linterna ¿Eh? ¿Qué? Hay que hablar Hostia Ay Ay, coño Que esto solo era Lo que esconde lo demás Ay, Dios mío Con los dos dedos, ¿eh? Pero no estaban en la mesa El dedo, ¿no? Con los dedos de las manos Y los dedos de los pies Es una muñeca, ¿eh, esto? Anda Es como que creo que pasó Que pasó el alma a una muñeca O algo así Le ponemos el anillo ¿Quieres casarte conmigo, bombón? Sí, sí, te acabas de casar con ella Esta Rani, ¿no? Sí Pero el muñeco La muñeca, vaya Sí, la de verdad no está aquí La muñeca Ojo, me he casado con ella Yo declaro marido y mujer Bonito lugar Nos casamos Ahí va Pues me ha dejado Se me acaba de abandonar Ha sido el matrimonio más corto de la historia Ah, mira Ahora es la de verdad Concha su madre Uy, estamos fusionados ¿Ves? Si que eras tú Quien se convertiría En mi señor Ojo Quizá no era necesario Que te advirtiera No obstante Estoy satisfecha Eres una buena elección Toma ya Ahora me dirijo Al cielo de la noche Donde encontraré mi orden Pues nada Nos ha vuelto a dejar No, no Es porque yo he acabado El diálogo Pero en teoría Cuando acabes de hablar con ella Se va Pues se fue Volveremos a vernos Y nos deja algo aquí Espadón de la luna negra Venga, hombre Este es el espadón de luz de luna No me jodas Lo tenemos Pero que necesitamos la hostia No, es por la inteligencia Vale Ya lo vemos contigo Bueno, está guapo Es bonito Es muy bonito Y ahora sí nos podemos ir Pues venga Vámonos Espera que me equipo La guadaña Que no la encuentre Volvemos Por aquí no hay nada Ahora sí Nos podemos ir desde aquí Ya Vale Volvemos ¿A dónde vamos? Bajo tierra A la de arriba del todo Aquí Otra vez No, no Arriba del todo ¿Aquí está? Sí La ciudad eterna Sin nombre Venga De unido El viaje Nos estamos pegando Mira este desgraciado Parecía amigo Nos la ha jugado A lo mejor Se la hemos jugado a él Vale Aquí es donde Dejamos el anterior capítulo ¿No? Sí Pues venga Vamos a seguir la aventura Antes de avanzar En esta zona Por donde sea Y delante está el mapa Ah, y dónde A ver si lo veo Aquí, aquí En este edificio De aquí delante Uy, cuidado Que tiran flechas estos Sí Bueno, va La puntería que tiene La gracia Lo tenemos Esta zona es bastante grande Vale Bueno, no tanto En verdad Podemos explorar la ciudad Y luego ya vamos Al jefe de la zona Que es bastante fácil Venga Que tú digas Tío, yo Es aquí La ciudad Podemos explorar Por donde queramos ¿Qué es este ruido? Ah, una gárgola De esas que no son Ah, sí Ya estuvimos aquí ¿No? Es verdad Sí Ya nos lo cargamos A este ¿Pasamos de él? Sí Pues podemos ir Donde tú quieras Porque no hay Mucha cosa importante Solo explorar La zona Pues vamos No, no Donde tú digas Tío No, no Yo ya no Aquí Por aquí abajo Vamos aquí abajo Sí Ahí miramos Tampoco me acuerdo mucho Seguro que hay algún objeto Voy a bajar A ver ¿Quién hay por aquí? Hay gente Mi gente ¡Oh! Se ha teletransportado Sí, sí Se teletransportan ¿Te ayudo? Cuidado Mira, aparecía ¿Eh? ¡Oh! Ya A cagar Y nos da lo de los estos Otra vez, tío Me lo regenera Eso está muy bien Vale No hay nada más ¿No? ¿Por aquí? No Bueno, pues vamos A ver qué hay por aquí, ¿no? Vale Vamos a subir Aquí es donde luchamos Contra el caballero del crisol Cierto Wow ¿Por aquí investigamos bien? Sí, aquí Este árbol sí Era donde estaba la armadura Ah, es verdad Vale Aquí están los Los Aquí están estos tíos también Sí, esto ya no lo miramos Ah Por ahí arriba hay cosas Venga, vámonos A cargo de este Cuidado Uh Hay muchos, ¿eh? Bueno Voy a matar al de la ballesta Primero Bien Equipazo Joder, vale Todos listos Ha quedado, ¿no? Todos muertos Mira, la runita Hay varias ramas Vale Cuidado Vamos a ver, ¿no? ¿Dónde llevan? Hay varios basiliscos Cómo los odio, ¿eh? Así los cos mierda Bien ¿Qué le pasa? Ay Concha su madre Gracias De nada Mira, a ver Por aquí se puede ir al tejado Ay Ay, 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 ay Corre, corre Me ha dado algo No sé qué era Sí, sí, aquí arriba está Uy Es aquí Oño Joder Cuidado Venga Venga, hombre Ya Pasado Bien No menos Mira aquí Piedra de forja 6 Oh Esta es para ti, ¿eh? Sí Aquí podemos caer Voy a probarlo ¿Qué crees? No No he llegado Bien Con torrenteta, tío Sí Tranquilo No descanses, ¿eh? No, no Con la torrenteta, sí, ¿no? Bien Sí Es que no he llegado De distancia Ha liado Hola Espera aquí No te creo No te creo No te creo La he cagado Hostia, no me jodas, tío Mis runas ¿Cuántas llevabas? Unas 30.000 No, pero puedo recuparlas, ¿no? Está por ellas, ¿eh? Estarán arriba Ay, no te veo la... Ah, eso pasa si... A mí me pasa si te subes al caballo Antes de que el otro aparezca No pasa nada ¿Por aquí era? Espera, aquí me bajo Aquí no pasa el hambre Ya está No Ah, sí, sí, ahora sí Venga, vamos Bueno, como no hemos descansado, ¿no? Sí, está bien Era por esta Es que hay muchas ramas, tío, por aquí, ¿eh? ¿Pero dónde me las han dejado ahora? Arriba estarán ¿Qué está, güey? Las mías están aquí también Bien Bueno, con torrenteta ¿Ya haces? Ah, vale, vale Sí, sí Voy ¿Qué es? ¿Qué tiene este? Hostia, este es de los míos, tío, ¿no? ¿Qué es? Mira, otra runa Más 8 Que se me cae ¿Es fácil el disco? Muerto Bien Por aquí Hostia, mira, una tortuguita, claro Vamos a por ella, ¿bien? A ver, vale, espera un momento Espera, espera, mira todo lo que hay ahí, ¿bien? Uf Ponlo Vamos a por ellos, ¿o qué? Sí Hay muchos, ¿eh? ¿Ahí sí le llamo de 111, o qué, tío? Desde aquí no nos pueden dar Es que no pueden subir aquí Claro Habría que bajar, ¿eh? Pero no sé cómo se para estos mausoleos ¿Cómo pararlos? Porque no tienen como suciedad en los patas, ¿verdad, eh? Estos No ¿Podemos caer aquí? ¿No nos matamos? Seguro que sí Tírate Venga, pues Hostia, van juntos, tío, ¿eh? Los matamos Mira, ahí hay otros Hay un huevo, ¿eh, tío? No sé yo, ¿eh? ¿Y si los llevamos hasta las patas? ¿Para que las ataquen? Claro Para que los mate Para que se mueran Claro A ver, ¿eh? A ver que venga Ahí, ahí Creo que será difícil, ¿eh? No, 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 confía en mí Me pisa Hombre, claro Vigila la pata de él Loco, que te va a matar Claro, lo que entiendo es que hay ganas de aquí, bien No creo que... A ver, a ver Mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Que van a pillar Ode, se van a pillar Ha tirado del caballo Uy, voy a pillar Hostia, me ha pillado Oh, wow, wow, wow No Que me ha pillado ¿Cómo van a pillar Estos cabrones? Ah, me han flechas Ah, vámonos Vámonos Ven aquí, ven aquí Venga Mira, ha matado uno Bien Los matan Los matan Joder, si los mata Los está matando Sí que los mata, sí No, vamos, va Por ahí, no, por ahí O se puede ir por ahí No, no sé No, no, no No, no No hay nada ¿Hay una cueva? Hay una cueva Ah, coño, es verdad Mírala Mira un oso Lo matamos Venga Tiene vida, eh Ay, Dios Ya la hemos liado Bueno, bueno, bueno Señor oso Vale 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 Lo he cogido Ahí Venga, hombre Venga, ahí Vale Runa 8 11.000 almas Oye, valió la pena, ¿no? Sí Joder Vale, va Bien, bien Está guay, tío Explorar Me encanta explorar Vale Venga, ahora tú Va ¿A dónde vamos? Vamos a ir a la zona central Va, venga Ok ¿A esa iglesia hemos ido, Miguel? La cual sí Es la que nos hemos caído No, es verdad ¿Por dónde has ido? A ver, vamos a ir por estas raíces Ah, ¿qué le hicieron? Te he perdido Por estas raíces Venga Aquí en el tejado Sí Vamos a matar esta gárbola Hostia No nos puede dar Ay Me he caído en medio Uy, qué bollo No nos puede dar Pobre A ver si no me ha durado nada Qué vergüenza Vale, estamos por aquí arriba, ¿no? Mira, ahí hay más gárgolas, eh, tío Sí, vamos a ir aquí a la derecha Vale Ah, bueno, no Podemos subir A la gárgola Vale, vale Cuidado, eh Que viene ¡Ah, no! ¡Oh! Qué cruel, la ¿Estás vivo? Sí Vale Bien Vale Por aquí se puede seguir subiendo Por aquí hay algo Mira, parece que hay algo, eh Voy a mirar ¿Es cueva? Eh, no No, ¿verdad? Qué raro Ah, será para conectar con otra zona a lo mejor Vale, ahí hay aire Sí, aquí hay un objeto Venga ¿Dónde? Ah, vale ¿Nos tiramos aquí o qué? No, no Ven aquí primero Aquí hay uno Vale, ok Y luego Yo me tiro aquí a ver qué es Vale, vale Este lo has pillado, ¿tú vieron? También Sí, no te tires aquí Bastón príncipe de la muerte ¿No vale la pena? Ahora subo Vale Tirándome al viento este Ay, no, no Yo, sí Cuidado ¿Llegarás? Sí Ay ¿Cómo allá? Claro Ah, no puedo subir Pero luego no puedes subir al tronco, ¿no? Vale, espérame Aquí ya no queda nada realmente, eh No, vamos a ir abajo Bajo la raíz Mira, hay otra gárgola Y ahí hay Mira ¿Me ves a la mía? Sí, sí ¿Quieres que vayamos por allí? Creo que es por ahí Espérame Sí, te espero ¿Quieres poder cargar? No, me las puedo intentar cargar Me las yo Vale Va Ya vengo Sí, tranqui A ver, para ir ahí Tengo que ir a esta Lama de aquí Vale, bien Bien, cuidado Y por aquí No, me he suicidado Aún me vengo Bueno, aquí, tranqui Es que me he tirado de un precipicio Vale, con cuidado Vale, quiere joderme la vida este No podrán conmigo Al Bien Bien, muerto Una menos Vale Y la otra ¿Dónde está? Está justo arriba De este campanario Tío A ver ¿Dónde estás? ¿Has visto aquí abajo? Mira Hay una garganta ¿Dónde? Aquí Ya vamos luego Da igual Vamos a matar ¿Dónde está? ¿Dónde? Vale Da igual, da igual ¿Por dónde saltamos? Aquí está la gárgola Está aquí abajo, ¿no? Justo Es que lo vas a creer aquí Ah, puedo saltar, ¿no? Ah, mira, mira Vale, vale, vale Ah, vale, vale Mira, vamos Ahí hay una hueva Sí, sí, ahí está la gracia Vamos primero a la gracia, tío Llevo muchas almas Vale Hay que ir Subimos Arriba de todo Ya Y desde ahí caemos aquí Y nos tiramos, sí Bien Hostia, descansamos Va a salir otra de la gárgola Eso sí Ya había aquí arriba Pero bueno Total es una Y hay un camino aquí dentro Lo has visto, ¿no? Ah, aquí está el jefe Vamos a hacerlo, ¿o qué? Vale, va Venga ¿Hace cuántas? Vale Vale, vale Perdona, vamos Venga A ver qué tal ¡Hola! ¿Qué es eso, tío? No es eso No es eso Vale Eso no sé qué es Parece una hormiga gigante o algo No, no Pues no lo sé Es raro Como está lleno de mierda, ¿no? Y parece que tiene cola, tío De pez Sí Como escama Hay un portal Ay, su concha Ah, vale ¿Era este, jefe? Espérate Vale Este jefe Son varios NPCs de estos No sé si siempre son iguales Pero este es un jefe ¿Este es uno? No, no Todo es uno ¿Qué coño? Vale, vale No son builds de personas Son NPCs todos Hechicero roguier Pero es un solo boss Para entenderlo, ¿no? Ahora hay varios Hay tres Voy a por el mago Cuidado que hay varios, eh, tío Ola Quitan vida, eh Hay un calabazo Porque no nos han dado los grandes Tú estás contra dos, ¿no? Mato al mago y vengo Vale, voy, voy, voy Tranquilame Ah, es que no me deja curarme Recúrate Ese es el que más vida tiene El tuyo Bueno Ah, y tiene las calaveras Oh, que me mata Quitan mucha vida Vale, ya vengo ¡Tanky, tanky! Oh, me ha dado bien Ah, cuidado Vale, bien Bien, esquivadas Vale, no te metes en la niebla Sal, sal, sal Eso te pone maldición Puto asqueroso, eh, tío Venga, hombre A tu casa, chaval ¡Vamos, Vieru! ¡Bien! ¡Vamos! Ahora sí, amigo GG's GG's Bien Joder, otra vez Pedazo de farmeada de almas 57.000 Genial Subimos de nivel Vamos Venga Más vitalidad Perfecto Estoy contento Vale, y hay un ¿Ya has visto que hay un portal aquí? Sí Lo hacemos ¿Lo hacemos o qué? Venga, va No lo acuerdo Te lleva Te recuerdo Donde nos lleva, ¿no? A Radan 2 nos lleva bien A Radan 2 A ver Estas tías son jodidas, eh Estas las maquinitas Bueno, difíciles, ¿no? Y son fuertes Capital del reino No creo que podamos avanzar Pero vamos a mirar Remedio del dedo doblado Me han dado esto que no sé qué es Dudo que podamos avanzar desde aquí Bueno, ya Ya imagino ¿Por qué Leindel? No estamos todavía, ¿no? En 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 zona, ¿bien? Bueno Podemos probar, a ver qué hay No, no, no No lo hacemos Vámonos, vámonos Bueno, ya lo tenemos Nos teletransportamos, ¿no? Vale Vale, pues nos vamos ya ¿A dónde vamos? Vamos a hacer una última zona Venga, va En Liurnia ¿Ves esa gracia que hay abajo? La parte derecha Ah, vale, sí ¿Esta? Eso Vale, vámonos allá ¿Y qué hemos de ir al marcador? Sí Vale Pues estas tortugas me tienen rayado, tío Hemos de ver cómo se derrotan, ¿eh? Porque no lo sé Había unas que sí, que con Con una especie de Que tienen como suciedad Que se la quitas y los matas Sí Espérame Sí, sí, también Vale Joder, la que tiene ahí liada Un combate, tío Hola Hola, qué bueno Se están matando entre ellos Vamos a ver, ¿no? Vamos ahí a ayudar, ¿no? Ayudar Ayuda Hay mucha gente Pero son flojos, son flojos Claro, porque esta zona ya está Hay un flojo gigante Hostia, qué bueno Voy a cargarme a esto, espérate que si no Nos van a estar dando Vale, sí, te ayudo Ojo, espada Mi espada ¿Están todos? Queda el troll Pues vamos a por el troll Ahí va, gracias, hombre Me ha tirado Me ha hecho un eructo, tío Algo Sí Señor troll ¿Qué le pasa, señor troll? Hala Adiós, señor troll Venga Perfecto Pues muerto Hola, tío ¿Has visto? Antes de ir al marcador Sí Si vienes aquí abajo Voy Vengo Creo que hay un jefe aquí ¿También? Vamos allá ¿Alguien ha dicho jefe? Hay una gracia Esta zona me gusta mucho, tío Sí Hostia, ojalá haya una por aquí Sí, hay una gracia ¿Has visto? Creo que si lo hacemos de noche Hay un jefe Es que no estoy seguro, ¿eh? Pero habría que mirarlo A ver ¿Pero qué hemos llegado? ¿Al puente este o qué? Aquí, aquí donde estamos A ver Hazlo de noche ¿Parece alguien? ¿Aquí? No, que hay que hacerlo de noche Vale, de noche, de noche De noche Buenas noches Es que no estoy seguro si es aquí Pero si es aquí lo tenemos Hasta la noche Venga A ver ¿Ves a alguien? A ver Aquí, mira, sí Ahí está ¡Vamos! Hostia, este no lo habíamos hecho El caballero de estos Sí, sí De estos hay muchos Es su hora Están en los puentes por la noche En caballo, ¿no? Sí Pero creo que este ya es débil Bueno, está bien Débil, débil Sí, sí que es Comparado con el otro Te ha quedado Hay que intentar Tirarlo del caballo Ya Ya casi está Venga 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 a tu casa, chaval Venga ¡Oh! ¡Hola! ¡Qué maravilla! Y el suelo ¡Oh, el último! Vamos, va bien ¡Por Esparta! ¡Un oso, corre! ¡No! Que hay un oso Ya no está Vale Me han dejado disfrutar Joder, del momento Y ahí hay un tío Vamos a hablar con él 46 Amigos ¿Qué le pasa a este tío? Raya Lucaria Salón sagrado Dedicado al estudio de la magia ¿Por qué me cerráis las puertas? ¿Se prohibió la corona de piedra? Hombre Una corona de piedra No es como nosotros Una cabeza de piedra ¿Eh? Es mil veces más difícil Yo una cabeza de piedra Somos los kings Ahora viajamos Hola, miren las vistas Mira lo pobre Cómo se ha quedado ¿Has dejado? Vamos Vale Qué vistas, eh Vamos a descansar Eh, no Viajamos a la gracia A la de antes Vale, voy a hacer que sea de día ¿No bien? ¿Mejor? Sí, mejor Espera, no lo hagas aún Que estoy apareciendo Que ya pasó Sí, sí, sí Vamos aprendiendo, eh Los posibles errores Vaya, y vuelven a pelear Tío, ¿has visto? Vuelven a estar ahí peleándose Sí No, no están ahora Porque es de noche Sí, yo los he visto, tío Ahora sí Estaban ahí Mira, y ahí hay algo bien Espera ¿Qué es esto? Otro Otro Pues hay que hablar con los fantasmas Es una mano A las marionetas Las marionetas nos asedian Vale Pues ya está Vale, por aquí Bueno ¿Ves ese edificio de ahí delante? Ese Ese, sí No, ese no Ah Ese Sí Ahí vamos Vamos Perfecto, hombre Eso que es, bien No sé ¿Qué es esta figura que hay aquí? Me disculpa, os voy a verla Muy sospechosa, también te lo digo Amica ¿Puedo hacer algo aquí? Guía y guardián para aquellos que regresan a las raíces Pues no sé Vale, adiós Vale, ok No sé qué haces Pues muy bien, ¿no? Que sí, que eroro Que sí Que sí, que eroro A ver Vámonos Es como un Red Dead Redemption Pero En un mundo medieval fantástico Sí, sí, sí Venga Esta zona Ya llegamos con nivel Claro Pero es la zona que vamos ahora El salón de estudio Sí que es de lo que toca, creo Porque solo se activa cuando llegas a un punto en la misión de Slani Venga, hecho Nos dio un objeto que era como un reloj de arena No sé si te acuerdas No lo recuerdo No, corre, burger Cuidado Corre, corre Ya verás cuando lleguemos Eh, mira, hay un barquero aquí ¿Qué dices? ¿Otro de esos? Sí ¿Sabes lo que le va a pasar, no? Lo sabemos El ojo de la bestia tiembla, dice Ah, sí, eso Que le teníamos que entregar Raíces a uno que bien cae Con los barqueros, es verdad Bueno, pobre hombre, tío Bueno Barquero, tibial, pobre hombre Pero es que ni se mueve, pobre Ay, que está llamando a alguien Vamos a matarlo antes de que venga Pobre Mira, aquí está la caída Vale, vale Ah, no, no era aquí Pero en algún sitio Ah, no, es la da el barquero No, lo da él, lo da él Sí, sí, lo da él Las da él Hostia, ha sido Pobre hombre Bueno, pues nada Adiós ¿Qué le hemos hecho? Es que era un señor barquero mayor Y no sé No le hemos dejado ni hablar A lo mejor quería Tan solo ser amigo, eh Y no le hemos dejado Mira cuántas tumbas, Viero Quizá alguna será la nuestra Ay, se entra por aquí abajo Ay, coño Que eres experto a cosas Pues más vale que la busque El camino lo encontremos ya Vale, vale Vamos a rodear por aquí Vale, me he quedado ahí Mira, aquí hay una gracia Sí, la he visto Bien A ver cómo estoy de De runas Porfa Yo voy a mirar el camino Me falta Poderme faltar Hostia, que tengo Me cago en lo que tengo aquí 12.500 esta No te digo ¡Hala! Tienes 5 Y tengo 5 Pero qué Así de las hormigas esas, reina Es verdad que no las he usado ¿Tú las usaste? No Pues vamos Puedo usarlas Que son gratis, tío Madre de Dios Venga, hombre A subir, claro Para algo lo hicimos, ¿no? Claro Tomas de vitalidad Casi Oh, qué bueno Vamos, vitalidad ya Vigor a 40 Bien Bien Vale, ahora ya ¿Seguiría subiendo También la vitalidad? No, súbelo Ahora ya iremos a Mana Normalmente, ¿no? Sí Y puerta, ¿no? Supongo Vale, antes de ir al salón de estudio Podemos ir a ver ese árbol ¿Qué árbol? ¿Lo ves? ¿Al grande? Hombre, sí Vengo A ver, escúchame Es que hay mil árboles aquí Es que tú también El árbol Sí, sí, sí Hay muchos Pero hay muchos Mira, ahí también hay otro Y mira este, ¿qué te parece este árbol? ¿Qué te parece este? Claro, es que me dices el árbol Vale, bueno, muy bien Hostia, aquí hay una Nos matamos a todos Una en cuarentena Me huele a trampísima de fuego Pero bueno Vale Me lo he comido yo el fuego Es que esta zona ya es Sí, ya la hemos hecho Creo yo O sea, no hemos estado aquí Pero que la zona es De nivel más bajo Es verdad Que tengo que hacer una cosa Que quería hacer ¿Qué querías hacer? Esto Esto que haces Mira Un kamikaze de mierda Estos Vamos Ay, Dios Vale Muy bien, hombre Voy y lo hago Con la torrenteta Venga, muera Sí, señor Joder Venga Vale Babosas de fuego Bien Te ha gustado Sí Es que no lo he usado nunca Esto, me mola Es divertidísimo Venga, vamos al árbol Va Que me distraes No sé si se puede llegar Seguro que no Seguro que sí Hay por aquí Venga A ver ¿Quién es este? No, los arqueros estos Que no te mola nada Son los que había Bajo Tiesla ¿Sabes cuáles son? No Ni los Que tiraban flechas Ahora ya sabes Sí, ahora sí Ahora sí Me acabo de acordar De su madre Y de su padre Vale, vale Espera, espera No vayas por ahí No, aquí, aquí Para que no me dé Ven, ven Por aquí Venga ¿Para ahí abajo? Sí Vale Cabe 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 Los arqueros Bien Vale, llegamos al árbol Creo Sí Por aquí Por aquí Ay, qué bien Pero yo sigo con el flechote En la cara Por aquí Ay, Dios Corre ¿Dónde, dónde? Sube No, no se puede Por aquí ¿Quién es? No sé, no sé Ah, vale Es que me ha asustado Oído un gruñido A ver, pero perdona Que somos los reyes De aquí Míralo, es un oso Es un oso Yo no me metería Pasamos ya del oso Bueno, y el árbol Miramos al árbol, ¿no? Como no hay árboles Mira, el pedazo de árbol ese Pero ese no le interesa Este no te interesa De este no hablamos Por aquí no Por aquí no vemos esta ¿O qué? ¿Nos tiramos por estas cosas? Es que hay varios de estos A ver, si vemos un enemigo Por aquí Mira, este Mira, unas catacumbas Pues al árbol no llegaremos Pero Pero mataremos cosas Toma Vale, aquí hay muchas cosas que hacer Vale, vale Nos hemos desviado mucho Pero Cogemos la gracia de estas catacumbas Y vamos a hacer lo que íbamos Vale, sí, sí Es que es lo maravilloso de este juego Que vas con una idea Y te acabas encontrando otras mil Y tu corazón te dice ¿Qué hago ahora, no? Espera, tengo una idea mejor Yo por si acaso descanso Hacemos las catacumbas Y dejamos para el próximo episodio Va, venga, va, va Con pequeño cambio de planes Es lo maravilloso de los mundos abiertos Y vas con una idea preconcebida Y la cambias Primeras catacumbas, ¿eh? No sé cómo Pues sí, yo no he hecho ninguna Tanto no encontrar unas Pues ya ahora Por último y pocas Venga Porque como en el mapa no están marcadas Vamos a las catacumbas Hay que rematarlo Ah, vale Salen dos veces, ¿verdad? Todos Vale ¿Qué? ¿Con todos es igual? ¿Salen dos veces todos? No, no, hay que rematarlo en el suelo Espera, no sigas Todas las catacumbas tienen esta puerta Sí Allí detrás está el jefe Pero hay que abrir la puerta Con una palanca Vale Que estará en algún sitio Ok, McKay Venga, vamos Pues sí, sí No había hecho catacumbas Yo no hice muchas, ¿eh? Yo lo remato Vale, aquí hay una estatua de estas de llave Cuidado, cuidado No le has dado bien No le has dado bien Pues bueno Escúchame Ah, o ese revive desfecho Eso hago Yo le he dado, ¿eh? Porque además se ha hecho crack Sí Mira, ves, hace crack Creo que es reviven infinitos esto Ay, Dios Sí, sí, sí Pasamos de ello bien Eh, a ese señor Es el que lo revive Ah, vale ¿Puede ser esto? Sí Cárgatelo Sí, vale Como en el Dark Souls 1 ¿No? Bogo ¿No? Ah, coño ¿Esto es para pasar aquí? Sí ¿Qué hay? Ya puede ser bueno Un hacha Bueno ¿Qué te pasa? Es que no lo sabía visto Me encanta la verdad Vale, he muerto Bueno Vale, los que tienen como llamas Nada más aparecer Es que tienen un negromante Vale Uy, cuidado Que se oye Oh, cuidado Oh, qué divertido Esto, ¿no? Qué diversión Fortaleza de Sein Bienvenidos Ay, coño Que había otra Y se me va para atrás El vacilón Estos reviven siempre Hay que seguir Vale, vale Ok Porque está el negromante ¿No? Sí En algún sentido Ya sabes lo que dice ¿No? Si hay negromante Peligro constante Nos vamos Vale Acabo de inventar Pero ha quedado bien La rima Aquí hay un esqueleto Esperándome Fijo Ay, como unos cangrejos Está lleno de cangrejilios Y aquí habrá un cangrejo gigante ¡Lo sabía! Su madre Hay que pillar eso Arco rúnico Me cago en A ver Esa puerta Bien ¡Baaaa! Hay que Ay, míralo Está ahí la palanca, tío ¿Cómo la activamos? Ha de haber otro camino, ¿no? No lo sé Me encontré con una Que era igual que esta Y yo ¿Sí? ¿Sabes qué pasa? Que no me acuerdo Oh Vale, vamos a mirar A ver Ahí hay una palanca Pero claro Esa palanca Será para Claro, es desde el otro lado Claro, claro A ver si hay una pared invisible o algo No, no hay No hay Ya lo miré ¿No? Mira, más cangrejos, tío Qué pesado Es que las catacumbas y minas Están hechas por Como salas Y las van cambiando Depende de cada uno Al final se repiten las salas Y yo me encontré una Que tenía esa sala El problema es que ahora Aquí están estos, tío ¿No? Que reviven Sí Pues no hay A ver si a la derecha Hay alguna puerta O algo Cuidado, cuidado No hay, ¿no? No hay, ¿qué? Que no hay nada Uy, me está tirando algo Desde algún lado Sigue, sigue Allí arriba es Allí arriba hay algo Pues ha de haber un camino, tío Vale, vale En esta sala de haber algo ¿Tú crees que aquí es? Aquí está Por donde han venido ellos Ahí hay una ¿Eh? Ah, claro Qué bueno eres, bien Por aquí, claro Esto creo que no es así, eh Pero Sí, sí, sí ¿Qué es? Claro que es esto Poder, claro ¿Qué es esto? Qué grande, tío Pues ha sido sin querer, eh Hostia, no, no Claro Esos tienen negromante también Sí, ¿no? Pues voy a Ahí, mirad Voy a por él Mueren Debería mueren automáticamente Sí, mueren automáticamente ¿Verdad? Este no tiene Aquí hay un camino, tío Debajo Yo no me tiraría de momento Joder, no, no Ostras Ya está Muerto Sí, hay que tirarse No Uy, bueno lo que he encontrado Vamos a hacerlo, ¿no? Ahí va lo que he encontrado A ver, ¿y esto? Qué bueno soy, madre Por curioso Sí, sí Es un boss Esasina de cuchillos, dice, ¿no? Estos enemigos son chulos ¿Por qué es tan rápida, señora? Estamos por encima del nivel Así que Bueno, bueno, bueno Cuidado que es difícil, eh No Ah, no quita casi nada Lo sabe, eh Asesina de cuchillos negros A ver ¿Vas a ver? Nos han dado dos objetos Ah, mira, y por aquí se puede volver, creo No, no, no le des a volver Claro, claro Y ahora vamos por aquí, ¿no? Sí, porque ha de haber otro jefe Venga, ¿nos le tiro? Sí Míralo, ya está Palanca Vale, y ahora ya se volvemos Estará el jefe El de verdad Y ahora le ha está Vámonos que aquí Ah, 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 ah He tenido miedo Uy, están en agujo, tío Venga, pues vamos allá A ver Me nos depara El amigo A ver ¿Qué tenéis? Sombra de cementerio ¿Qué es él? Estoy paralizado, tío Mata a los esqueletos Estoy paralizado, bien Hostia, pues quita vida al cabrón ¿Te has paralizado? Ah ¿Qué es esto? ¿Qué es este jefe? Vale, pierde mucha vida, eh Ya lo has matado Casi Si tienen más vida Los esqueletos Eh, me quería agarrar Vale, vale Tranquilo Wow, wow, wow Hemorragia interna Bien, hombre ¿Cómo te llamabas? Sombra de cementerio Esqueroso Ceniza de chistero De olvido de virtud Venga, un cofre Un cemento Slane Pues venga Raíz Vamos a dárselas al Sí, al tío de la Sí Vale, dejamos aquí De la catedral Vamos a la Vamos a la Joder, ya te lo he dicho Vamos a ir a la catedral, ¿no? Sí A ver, ¿dónde está la catedral? Recuerda La de más arriba de Kaelit De más arriba de Kaelit Vale, coge Perfecto ¿Has visto qué rápido he ido esta vez? Dímelo también Cuando lo hago bien Dímelo No cuesta nada Felicidades, felicidades Vale Al señor mortuorio A ver qué quiere Ay, estaba este ahí, eh Bien No, no, ese Ay, ay, ay Kaelitame con más muerte ¿Y qué me daba este pavo? Ah, vale Mira, mira, mira Es el lanzamiento de bestia Es un milagro Lo puedes probar Vitalidad de bestia Lanzamiento de bestia Toma ya Próbalo ese Está bien Vaya, bueno Tira piedras Madre mía Toma piedras Bueno, nos lo quedamos Eh, creo que quita vida Uy, sí, sí Mucha Bueno, pues oye Vamos a dejarlo aquí Vámonos con el señor este Vamos a despedirlo de aquí Con el flagelador Escúchame Al final Oye Eh Nada mal Porque me he casado Aunque no ha ido muy bien Porque me he abandonado En menos de un minuto La boda no funcionó Y luego, bueno Pues hemos seguido avanzando Y nos hemos desviado Hemos hecho nuestra primera Nuestra primera cripta, ¿no? No está nada mal, ¿no? ¿Vieron? Muy bien Hemos hecho muchos jefes, ¿no? Y además ¿Cuántos tenemos ahora? Oye, empezamos con 45 Si no me equivoco el día Y llevamos 48 No, 44 44 Pues llevamos 48 Hemos hecho 4 jefes hoy, eh Ni más ni menos, eh Otros 4 jefes, tío Como ayer, creo Claro ¿Estás seguro? Eh, yo creo que sí Oye, sí Hemos hecho 4 Sí, 3 o 4, seguro Sí, porque hemos hecho el del caballo ¿Sabes qué pasa, Vieru? Que Hostia, es que no he contado este último Claro, 49 Creo que 49 ¿Sabes qué pasa, Vieru? Que somos tan buenos Y derrotamos tantos voces Que se nos olvidan ¿No crees? Vale Pues sí Bueno, pues oye Lo vamos a dejar por aquí Como siempre Un placer Haber estado con todos vosotros Y nos vemos en el próximo episodio De Elden Ring Cooperativo con Vieru Adiós, Vieru, amigo Adiós Adiós Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil